Me da igual todo, todo me da igual Me da igual buscarte o perderte, me da igual Me da igual si llueve, si el sol, si el frío, calor Me da igual, me da igual llorar, reírme Me da igual si tú no estás No olvido tus besos en las noches grisas Si me ven con otro amor Es para vivir apenas un minuto Un minuto más sin ti Sé que el perfume de tu piel está Y estoy comenzando el amor Nunca me lleré con el odio de esperar que no hubieras amor Me da igual todo, todo me da igual Me da igual buscarte o perderte, me da igual Me da igual si llueve, si el sol, si el frío, calor Me da igual Me da igual quererme, huirme Me da igual llorar, reírme Me da igual si tú no estás Me da igual buscarte o perderte, me da igual Me da igual si el sol, si el frío, calor Me da igual Me da igual quererme oírme Me da igual Me da igual si tú no estás Con todo, todo, todo me da igual Todo me da igual si tú no estás Con todo, todo me da igual Todo me da igual si tú no estás Con todo, todo me da igual Todo me da igual si tú no estás Con todo, todo me da igual ¡Vamos, las palmas, Israel! Todo me da igual si tú no estás ¡Vamos! Hoy todo, todo me da igual Todo me da igual si tú no estás ¡Azúcar! ¡Azúcar! Por todo, todo me da igual Todo me da igual si tú no estás Por todo, todo me da igual Todo me da igual si tú no estás Hoy, hoy, hoy Será porque te quiero Oh, 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 será porque te quiero Me levanto a la mañana, me asomo a la ventana, busco en esa esquina Aparece la divina, me falta de la liga, es mi tiempo que no puedo respirar Oh, oh, será porque te quiero Cuando paso y te veo a montar, sale el sol, se ilumina mi mamá Cada día espero lo que será, chicos tímidos, solo tienes que hablar Oh, 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 será porque te quiero Oh, 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 será porque te quiero Oh, 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 oh A mi sábado vuelvo, te dejo sin cansar, pero es que no te encuentro, ¿cómo estás? Ya por lo que estoy viviendo, eres mi sueño, despierto que me ahoga y no me deja respirar Cuando paso y te veo en la ventana, sobre el sol se lo brinda mi mañana Cada día espero dar señal, chico tímido, solo tienes que hablar Oh, 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 será porque te quiero Oh, 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 será porque te quiero Oh, oh, será porque te quiero Será porque te quiero ¡Bravo! Chicos No se olviden que la paz es uno de los frutos del espíritu Por eso para encontrarla hay que buscarla en uno mismo, en el corazón No se puede más seguir viviendo así De mano a mano, de tranza en tranza ¿Cuán malheridos podremos estar hasta despertar, hasta despertar? No se puede más Es una gran locura Una historia suicida Que no da para más ¿Cuántas mangas en la piel? O sea, cree En el alma al pi congress ¡Hasta despertar! ¡Hasta despertar! ¡Hasta despertar! ¡Hasta despertar! Otra vez, otra vez, por mi décima vez Llamarme otro puñal, alegrí de una vez más Como animales sobreviviendo Que decadencia, que olor a rancio, que decadencia, que final No se puede más, la esperanza se murió De este mundo se jugó, no lo puedo soportar Ya que estamos tan sin rumbo, tan perdidos, sin más mudos Vas a despertar Vas a despertar Hoy muero otra vez Otra vez Hoy, mi décima vez Llamarme otro puñal, alegrí de una vez más Como animales sobreviviendo Que decadencia, que olor a rancio, que decadencia, que final Hoy, mi décima vez Hoy, mi décima vez Otra vez